¿Qué es el primer punto de la reunión de la reunión de la reunión? ¿Qué es el primer punto de la reunión 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 de Como ustedes saben son dos convenios los que habrían que firmar, el del Aru de Valterra, que asciende a una cantidad de 12.030.000 euros y que la parte correspondiente que había que prevé para los presupuestos del próximo año sería 1.142.884. Y también el segundo ARI es el de Niterroe, con un volumen de 8.219.108, de los cuales 780.815 sería la aportación del ayuntamiento en este convenio. Es decir que hemos hablado también con el presidente del Cabildo y el presidente del Cabildo ha mostrado su voluntad de participar, como se ha dicho en otras islas. En otras islas la aportación que ha hecho el Cabildo está entre un 10 y un 15% del total del presupuesto. Por tanto, en principio no se tramitó con la ayuda del Cabildo inicial, pero sí que trataremos de hacer un convenio ahora en el ayuntamiento con el Cabildo para esa parte que corriera a cargo de tanto del ayuntamiento como del Cabildo. ¿Hacía grandes rasgos? ¿Si el concejal tiene alguna aclaración o algo? No, simplemente lo que manifestamos el pasado lunes o martes en la comisión de seguimiento que mantuvimos y sencillamente remitirnos a aquellos acuerdos que llegamos en esa comisión de seguimiento, más o menos lo que ha comentado el alcalde, a lo que nos compromete de cada dos próximos cuatro años. Y el convenio, como ustedes lo tienen ya en posesión, pues lo podrán ver, lo podrán observar con más detenimiento. Y si existiera alguna duda, pues ya saben que me tienen a su entera disposición. Gracias. En primer lugar, yo creo que alegrarnos de que esto ya se haya hecho. Sí queremos felicitar a la Consejalía de Vivienda, en especial a don Joel, por la manera que ha llevado todo este trabajo, porque desde un principio ha manifestado la voluntad de que todos los grupos políticos estemos informados, estemos al día de cualquier movimiento que se ha hecho. Entonces nos ha aparecido una manera de actuar de participación y de una manera de no utilizar políticamente ningún tema tan sensible como es este. Hemos llegado a ese acuerdo de que esto es una cosa prioritaria, que aquí no hay colores políticos, ni hay más allá de lo que se está tratando. Bueno, evidentemente, por la urgencia de este pleno ha sido imposible, por parte por lo menos de estos concejales, estudiarnos lo que es el, o leernos en profundidad lo que es este convenio, pero viendo la buena trayectoria que ha llevado la Consejalía, y en especial don Joel, en este tema, y todo el equipo que está tras él, pues vamos, estamos satisfechos de llegar a este momento, de que esto empiece a rodar, sabemos que va a ser muy, muy difícil. El otro día en la mesa le comentaba que yo creo que igual nuestros nietos puedan disfrutar de esto, porque sabemos que va a ser una tarea, no me refiero ya solo a la económica, sino a lo que es el tema social, el tema de los movimientos de familia, todo lo que esto va a llevar. Va a ser muy difícil, pero bueno, es una cosa que creo que todos estamos en la misma línea, que me gustaría que también el resto del grupo de gobierno utilizara esta estrategia que hemos utilizado de un nivel para llevar todos en el mismo camino, y es fácil de que nos pongamos de acuerdo cuando vemos transparencia, cuando vemos limpieza, y cuando vemos voluntad de trabajar por Arrecife. Nada más, muchas gracias. Me gustaría hacer un poco de historia en el tema de las viviendas, y retrotraernos un poco al principio. Evidentemente, dar las gracias a don Joel, creo que no solo a don Joel, que ha sido parte fundamental, sino también al gobierno de Canarias, que finalmente ha sido quien ha llegado a esta comisión bilateral, y ha puesto el dinero, pero como decía, me gustaría hacer un poco de historia, y agradecer a una persona que ahora no está entre nosotros, que estuvo en la legislatura pasada, que fue la concejal del PIL, Isabel Mesa, la que inició, hizo la primera memoria programa. Hubo un accidente, todos sabemos que a raíz de ese accidente, y de un informe técnico que hablaba de las viviendas de Valterra, de ese informe técnico que decía que estaban bastante mal, esta señora, Isabel Mesa, y otras, no se había hecho antes, era un problema de Arrecife, un problema que tiene Arrecife de sus casas envejecidas, que nadie había cogido el toro por los cuernos. Isabel lo hizo, Isabel empezó a trabajar, hizo una memoria programa con todo el esfuerzo, una memoria programa que solo le costó apenas 2.000 euros al ayuntamiento, que sirvió de camino para lo que ha hecho don Joel después, es decir, la fórmula de que los técnicos no cobran totalmente por su trabajo, que estaríamos hablando de 90.000 euros una memoria programa, sino lo hacen más o menos por un coste básico, porque luego van a ser los adjudicatarios del proyecto, que es lo que ha pasado ahora, me imagino. Bueno, por eso quería hacer mención a Isabel, creo que lo hizo muy bien, y que fue el camino, abrió el camino, para que luego, y tengo que decirlo, Joel Delgado, con mucha celeridad, con muy buena constancia y prestancia, ha hecho un trabajo excelente, y estos son los frutos. Muchos dudábamos de que hubiera ese dinero, de que al final se llegara a ese acuerdo, de que la comisión bilateral fuera fructífera, y la verdad que es un gran logro, y desde el Partido Independiente de Lanzarote lo felicitamos tanto al ayuntamiento, como al gobierno de Canarias, en este caso a doña Inés Rojas, que ha sido la que ha luchado con esa comisión bilateral para conseguir esos 23 millones de euros, que van a hacer posible que tanto Titerroy como la zona en Santa Coloma, Titerroy y Valterra, tengan esta área de renovación. Sí me gustaría decir una cosa, yo querría que esta, sobre todo en Valterra, el proyecto, que es lo que nos acomete ahora, se hiciera un gran trabajo. En Valterra hay mucho espacio libre, no solo se trata de tirar las casas y hacerlas de nuevo, en Valterra hay una plaza, en Valterra hay unas circunstancias específicas, hay un barrio, como todos sabemos, muy participativo y que falta, en Valterra no hay casi ni canchas polideportivas, Valterra necesita de canchas polideportivas, necesita de instalaciones, necesita de esas instalaciones para esas murgas que todos sabemos, y con este área de renovación no solo se trata de hacer casas nuevas, como sabe bien don Joel, se trata de hacer un nuevo barrio, de crear ciudad y de hacer urbanismo. Hay grandes espacios y esperemos que todo este dinero se aproveche en Valterra para crear una nueva Valterra, para hacer una nueva plaza, si se puede, para ese dinero que quedó del plan de barrios pendiente, por las malas estructuras, pues se arregle ese problema de estructuras y podramos hacer de Valterra, pues algo diferente y algo atractivo, y con instalaciones que ahora faltan, como canchas polideportivas y parques y demás. Sin más felicitarlos, evidentemente nuestro voto va a ser a favor de esto, esperemos que ese millón 142 mil más esos 780 mil euros que hay que poner el año pasado, el año que viene estén, por Dios se lo pido que estén, porque desgraciadamente va a haber muchos gastos el año que viene, va a ser un año muy duro, pero que el Ayuntamiento pueda hacer frente a ese dinero, que el Cabildo se comprometa con este Ayuntamiento a también poner una parte y luego que los propietarios en su medida puedan aportar la parte que les toca. Creo que es una gran noticia para Recife, es una gran noticia en general para Lanzarote y estaremos trabajando todos conjuntamente para que se lleven a término estos dos proyectos. La posición del Grupo Socialista va a ser a favor de esta propuesta. Recordar que no solamente han intervenido los entes locales y autonómicos, sino también la importante aportación que hace el Estado en este tipo de áreas de renovación y rehabilitación. Yo creo que es un hecho concreto y tenemos, repito, que felicitarnos todos. Y ya se dijo en uno de los plenos cuando se llevó a iniciar el expediente la importancia que tenía para los ciudadanos y para las ciudadanas de esa zona, de que de alguna manera pudiesen aumentar su calidad de vida. Yo creo que es un reto que tenía esta ciudadanía, tenía el Ayuntamiento y yo creo que eso lo hemos devuelto. Nada más, muchas gracias. Nos gustaría desde Coalición Canaria que transmitieran nuestras más sinceras felicitaciones al señor Rajoy cuando tenga usted oportunidad de trasladarse a Madrid para solucionar algunos de los problemas de esta ciudad. Se lo digo de todo corazón porque seguro que así lo va a ser. En segundo lugar, ateniéndonos al tema que nos trae hoy aquí, decirle que, bueno, que como todos se han manifestado, nosotros igualmente nos vamos a congratular del éxito obtenido tanto por la Consejalía como por doña Inés Roja desde el Gobierno de Canarias y también desde el Estado como manifiesta don Pedro Viera porque por fin hemos conseguido que la ciudad de Arrecife se sume al caballo o se sume al tren de los aros en el Estado español y nos habíamos quedado fuera. Entonces, entre todo, pues congratularnos de esto. Consideramos que va a ser uno de los temas prioritarios a lo largo de toda esta legislatura y la siguiente en esta ciudad. Por lo tanto, cuenten con nuestro apoyo. Debemos hacer un esfuerzo importante. Sabemos de la complejidad que implica aplicar y desarrollar el aro este por las particularidades que manifiestan cada una de las viviendas y simplemente eso, ¿no? Pues manifestar nuestra alegría y desear que entre todos podamos llevarlo a un puerto, podamos ejecutarlo y terminarlo. Yo creo que nos debemos felicitar todos en este tema concreto. Y lo decía doña Blanca y también el concejal don Joel Delgado, una de las encomiendas que tenía precisamente era esa. Esto es un asunto que no es un asunto de este grupo de gobierno ni del concejal, es un asunto de toda la corporación y es un tema realmente complejo y por lo complejo que es, debemos de sumar todos y remar todos en el mismo sentido. Y por ese motivo van a tener lógicamente toda la información y todos los datos que sean necesarios para que esto sea así. Esto no se va a terminar en estos cuatro años, que nadie piense que se va a acabar en estos cuatro años y por tanto tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar todos porque en la próxima legislatura cuando se acabará, pues podemos estar nosotros o no. Pero seguro que alguien de todos los que estamos aquí estará, por tanto será conveniente que todos estemos empujando en el mismo sentido. Ya digo, es un tema bastante complejo, tenemos que hacer mucha labor didáctica y yo no hago sino transmitirles que todos tenemos que hacer ese esfuerzo porque si no sería muy difícil que saliera, si nos enroscamos en pequeñas cosas, difícilmente podrá salir. Yo creo que los primeros pasos ya están dados, hay una inversión muy importante, una inversión de 20 millones de euros en estos dos complejos, en estas dos zonas. Y también no me queda más que también agradecer a la consejera del Gobierno de Canarias, doña Inés Rojas, que también, bueno, ha estado en este tema, pues ha también arrimado el hombro y por supuesto también al Gobierno Central, que de alguna forma pone la mayor parte. Y por último también, pues no podemos también dejar atrás al Cabildo, que también se va a involucrar en esta materia y también pues quienes han participado, incluso a los vecinos que también han participado en generar ese estado de opinión favorable y positivo. Por tanto, yo creo que aquí nos tenemos que ofrecer todo y vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que esto sea así. Por tanto, no queda más que tomar el acuerdo, que el acuerdo sería facultar al alcalde. Sí, el acuerdo sería la aprobación de suscribir el acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Aru, al área de formación urbana Valterra en Arrecife, primera fase, con la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para el periodo 2011. Y facultar al señor alcalde o a quien legalmente le sustituya para la firma del mismo. Como verán, existe además una retención de crédito dentro del expediente por el importe que correspondería aportar al ayuntamiento y desglosado en la... porque es un gasto plurianual en las cuatro anualidades. Señor intervector, sí. A ver, solo para aclarar una cosa. Lo que estamos aprobando es el cuadro de financiación de las obras. Este es el primer paso para poner un fundamento económico y financiero a lo que se pretende hacer. Luego tendrán que venir otras actuaciones, como por ejemplo la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, que conllevará, por supuesto, un expediente de computación, que tampoco queda definido en el acuerdo si somos nosotros el ayuntamiento o es otra entidad, otra administración pública, quien va a hacerlo. Pero de momento lo que estamos haciendo es aprobando la ficha financiera, digamos, de cómo se va a financiar toda esta operación. Posteriormente habrá otros acuerdos y otras cosas que habrá que adoptar, pero de momento lo que estamos adoptando es ese acuerdo. También les digo, en un año de recortes como el año 2012, presupuestar todo su dinero es un esfuerzo considerable, por lo tanto pienso que debería de implicarse otras administraciones públicas, no digo cuáles, y para que, digamos, el impacto sobre las arcas municipales sea el menor posible. Bien, sin duda en eso estamos, en tratar también de que el Cabildo se involucre, ¿no? O sea que aprobamos la financiación plurianual y facultar al alcalde para la firma del convenio que se firmará ahora y se le enviará sobre la marcha a la consejera del Gobierno de Canarias. Se trata, perdón, de aprobar el convenio, facultar al alcalde o quien legalmente le sustituya para la firma del lector, aprobando a sí mismo, que es lo que ha explicado la ficha económica, entendiendo que es el desglose que viene en el RC. Bien, pues entonces pasamos a la votación. Votamos el primer punto, el segundo punto y luego el tercero. Bien, según el acuerdo de proceda sobre la aprobación del acuerdo de la Comisión Bilateral relativa a la Rupalterra, primera fase. ¿Votos a favor? Bien, por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, tercer punto, acuerdo que proceda sobre la aprobación del acuerdo de la Comisión Bilateral relativa a la Rupalterra, primera fase. ¿Votos a favor? Bien, se aprueba por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.